La última vez que James Rodríguez se vistió de corto con el Real Madrid fue hace casi un mes, el pasado 6 de febrero. Desde entonces, ¡nada de nada! Entonces apenas jugó 45 minutos en el duelo de Copa contra una Real Sociedad, que terminaría eliminando al conjunto blanco. Fue titular, pero al descanso Zidane lo sacó del campo dando entrada a Modric. El colombiano quedó señalado por el técnico galo, un Zidane que no ha vuelto a confiar en el cafetero, dejándolo fuera incluso de las convocatorias de los partidos grandes como el del Manchester City o el Clásico. Una desaparición del colombiano que le hace más difícil si cabe volver a entrar en los planes del estratega francés. Y es que ahora se viene el tramo decisivo para el que Zidane contará con aquellos jugadores con más ritmo de competición, y James Rodríguez no es uno de ellos. Eso sí, con Colombia en la Copa América tendrá una oportunidad de oro para reaparecer y reivindicarse.